Bueno, las mujeres que hayan tenido hijitos, porque vamos a hablar justamente de que estamos transitando la semana mundial del parto respetado. Exactamente, que arrancó el 16 de mayo y que termina el 22 de mayo. Así que sumate, es un tema re interesante que vamos a estar tocando acá. Y si la consigna te querés prender y contarnos cómo fue tu parto, buena experiencia, mala experiencia, acá vamos a leer todos los mensajes a nuestro número de WhatsApp, que es el 2613-444444. Nos mandas tu mensaje y lo leemos. Bueno, ¿por qué se celebra la semana del parto respetado? Justamente para promover el fin de la violencia obstétrica, esa que atraviesan muchas mujeres durante el pre-, el parto y el postparto también. Así es que sobre este tema vamos a profundizar con Laura Quevedo, licenciada en obstetricia, que forma parte del equipo de Partería Integral, un grupo de parteras que acompañan a las gestantes durante todo el proceso del parto y nacimiento. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias a vos. Bueno, la idea es profundizar desde cero en este tema. O sea, contándole a las mujeres qué es lo que es el parto respetado para que aquellas que no lo saben ya vayan conociendo sus derechos. Claro, la introducción que hiciste me pareció súper correcta porque no estamos hablando de un tipo de parto. Estamos hablando de entender que esta situación de parto o este proceso del nacimiento es un proceso totalmente natural y que tiene en el centro como protagonista a la mujer y a su familia. No estamos hablando de un escenario particular, ni de una forma, ni de un tipo de preparación en especial, sino que justamente estamos hablando de que se respeten esas singularidades, esos derechos, esas necesidades y deseos de esa mujer y de su familia, ¿no? Porque es un evento totalmente familiar. Cambiando el paradigma donde antes la figura estelar era el médico, aunque en algunos casos lo siga haciendo porque todavía no se allornan, pero digo, cambiando ese paradigma. Claro, el fin de esta semana es entender que este proceso no es un proceso médico, que durante mucho tiempo fue de esa manera, y devolverle y que la mujer recupere ese poder y esa potencia en el momento del parto. Pero bueno, es muy difícil este cambio. Imagínate que la ley de parto respetado en Argentina la tenemos desde el 2004, recién se reglamentó en el 2015, y aún hay cuestiones que no se cumplen. La gran mayoría, te podría decir. Entonces, es un cambio de paradigma que lleva mucho trabajo y sobre todo cambiar ciertas estructuras que tienen que ver con formas y costumbres, más que conciencias, ¿no? Qué importante, ¿no? Es un momento ya de por sí tan importante en la vida de una mujer, sobre todo para las que son primerizas, el momento ese y el acompañamiento, ya sea del familiar que ellas eligen, que las acompañe, hasta del grupo médico que está ahí en el hospital. ¿Cuáles son los motivos por ahí cuando una mujer está preparada y ella elige, ¿no?, que quiere que sea parto normal y de repente su médico le dice, no, mira, vamos a hacerte una cesárea cuando está todo bien. ¿Por qué le pueden llegar a cambiar? Y mira, hay muchas, muchas excusas que se pueden usar. Lo que se promueve en esta semana y en realidad en todo el proceso es que las decisiones sean informadas. O sea, si hay una situación particular que merece una cirugía mayor como es la cesárea, que es un muy buen recurso cuando realmente es necesario, que sea de alguna manera informada, ¿no? Que sea consentida por la mujer, por su familia también, porque también hay que hacer parte, ¿no?, si hay compañero y pareja de estas decisiones, ¿no? Porque es muy importante que se tome como un evento familiar, pero no, hablamos mucho también de las cesáreas innecesarias. La gran cantidad de cesáreas nos dice que acá hay algo que no está cerrando, ¿no? Porque la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda no más de 10 a 15% de cesáreas. O sea, que la gran mayoría de las mujeres podemos cursar gestaciones sanas en salud y no necesitaríamos una cesárea. Pero en algunas instituciones privadas y públicas estamos hablando que superan el 70-80% de cesáreas. En promedio en Argentina la cesárea supera el 40% y justamente me sumo porque yo iba a ir por ahí para que las mujeres tengan en claro que la cesárea innecesaria es un tipo de violencia obstétrica. Exactamente. Cualquier tipo de intervención que no esté justificada es violencia obstétrica, entre otras cosas, ¿no? Porque si hablamos de parto respetado, está directamente relacionado con la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es justamente no entender este proceso como un proceso de salud, sino patologizar el proceso y no respetar los tiempos naturales del mismo, de la mujer y del bebé. Es un momento no tan esperado en la vida de una cuando va a dar a luz a su hijo. Obviamente hablando cuando viene el embarazo bien y puede la mujer llegar a tener parto normal. Hay situaciones en donde viene un embarazo de riesgo que ahí sí tiene que ser intervenido por cesárea, que ya el médico previamente se lo avisó, pero cambia un montón la situación en tu vida, la llegada del bebé cuando de repente vos pensás que es por parto natural, te preparás, vas a hacer todo lo que tenés que hacer y es una cesárea, o sea, hasta puede aumentar la depresión postparto. Es un montón del post de cuando llega el bebé. Sí, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo porque estamos hablando, como les dije recién, de una cirugía mayor, de una cirugía importante, que sí es un recurso muy valioso cuando es necesario, pero si se usa de igual manera como un trámite, como si fuera algo sencillo y simple, ahí es donde estamos en peligro. Y uno de los lemas de este año es justamente que el nacimiento es un evento sagrado y por lo tanto no queremos más violencia. Ese es el lema de la Relacaupam. Y esto es lo que estás diciendo vos, como volver a ese momento tan importante, no solo para la mujer, sino para toda la familia. Claro, totalmente. Oportuno decir, Laura, que no solamente el tema pasa por si llegamos a tener un parto vaginal o una cesárea, sino hasta lo más mínimo es trascendente en ese momento. El hecho de que si estás con un dolor te dejen quejarte con tranquilidad y nadie venga a decirte sos una mañosa. Claro, sí, durante mucho tiempo se vio también esto en el escenario del parto, ¿no? Como el castigo, ¿no? El castigo. Si te gustó este mensaje, si te gustó el durazno, aguantate la pelusa. No sé si lo han escuchado, pero hasta hace poquito estuvimos hablando en el Hospital Gailac, donde trabajo con las mujeres que nos contaban sus experiencias. Y hasta hace poquito, en un hospital público de Mendoza, una enfermera le dijo eso. O sea, ahora gritás si en el momento te gustó. Sí, sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Sí, sigue sucediendo. Entonces, bueno, también tiene que ver como una conducta, como un castigo, una conducta leccionadora por nuestro ejercicio autónomo de nuestra sexualidad. Sí, totalmente. Por ese lado también tiene que ver la violencia obstétrica. Aprovechemos para enumerar entonces, para decirle a las mujeres que por ahí están a punto de ser mamás que tienen el derecho a elegir toda práctica que se les realice, ya sea durante el pre, el parto o el posparto, que tienen el derecho a ser bien tratadas, que tienen el derecho a elegir la forma en que quieren traer a su hijo al mundo o hija, que tienen el derecho hasta a contar con un espacio por si, no sé, quieren hacer un ejercicio arriba de una pelota porque eso les da un mayor bienestar. Digo, tienen el derecho a todo eso en número para que vayan sabiendo, porque todavía hay mujeres que no pueden ser acompañadas durante su pre o durante su parto. Le dicen, no, en todo caso enseguida vamos a llamar. No, 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 podés elegir estar acompañada por quién estar acompañada, estar todo el tiempo acompañada. Exacto, exacto. Y eso es uno de los derechos que se ha visto interrumpido durante la pandemia. Es el principal derecho que ha tenido un retroceso total. Porque no podía ingresar nadie a la sala de parto, sea cesárea, parto natural, ni familiar, ni nadie. Ni a los estudios, ni nadie. Pero eso sigue siendo hasta el día de hoy igual, o sea, sigue sin poder ingresar nadie, sacando a la familia, pero el papá sigue sin poder ingresar a nadie. En algunos lugares sí, en algunos lugares sí, sigue siendo así. O lo dejan ingresar al familiar, a la pareja, a quien la mujer elija, solamente en el momento del parto y luego lo sacan. Recién nombrabas a las enfermeras. Qué importante también es el trabajo de la persona una vez que el bebé nació. Porque si bien, sobre todo, bueno, mamás primerizas o no, las que ya tuvieron, creo que cada nacimiento es importante y es el primero. Es la parte, ¿no? La empatía y la parte emocional. Sobre todo en la lactancia. Hay mujeres que les cuesta un montón la parte de que el bebé se prenda, no sé, chupete, no chupete. Eso, bueno, ya no se discute más. Pero qué importante, ¿no? También esa contención que tienen que estar tan bien preparados en los hospitales, clínicas. Desde el ingreso, desde la persona que te recibe, administrativos, parteras, enfermeros, médicos, todos, deberíamos reflexionar. Justamente esta semana es para eso. Porque sí es importante que las mujeres sepan cuáles son sus derechos, que los reconozcan. Pero cuando una mujer está empoderada, por así decirlo, y va al hospital y conoce sus derechos, con eso no alcanza. No alcanza. Lo que sí tenemos que hacer es reflexionar nosotros, nosotros y nosotras, quienes estamos en los hospitales, quienes estamos en las instituciones, y hemos elegido acompañar a las mujeres durante ese proceso, reflexionar sobre nuestras prácticas, revisarlas, y saber en qué lugar estamos posicionando a esa mujer y su familia. Si realmente el lugar es de protagonismo o en el lugar secundario, como viene pasando durante mucho tiempo. ¿Sabes qué pasa, Laura? También lo señalan desde el Observatorio Argentino de Violencia Obstétrica. Tenemos una ley, pero la ley, si bien estipula sanciones, nunca termina sancionando a los infractores. Y tampoco hay una reparación para la mujer que fue violentada. Entonces, la ley está, pero lo que dicen es, se ha transformado en un manual de buenas prácticas y nada más. Y viste que somos hijos del rigor. Tal cual. Tal cual. Sí, porque lo que se puede hacer luego de sufrir violencia obstétrica, de ser víctima de violencia obstétrica, es una queja administrativa. Y muchas veces, después de, si ustedes son madres o conocen a madres, tienen madres cerca, una mujer puérpera no tiene las ganas ni el tiempo. No, al contrario. Mira, Laura, nos dicen que llegan mensajitos porque al principio del programa comentamos lo que íbamos a hablar y nos llegan mensajes, así que los compartimos a ver qué nos dicen del otro lado. ¿Te parece? Perfecto, sí, buenísimo. Bueno, a ver, semana del parto respetado. Te dijimos, contanos tu experiencia a la hora de ser mamá y qué nos dicen. Chicas, qué buen tema para quienes fuimos mamá. Yo tuve dos cesáreas y con la primera mi doctor me dijo que el bebé venía grande, por eso íbamos a cesárea. Era diciembre y para nosotros, para nosotros quería asegurarse el nacimiento para irse de vacaciones. Hola, mi nombre es Victoria y estoy embarazada, quiero tener a mi bebé y ligarme las trompas en el mismo momento. Ellos me quieren hacer parir por parto natural y luego unos días me hacen una cesárea para ligarme las trompas. Es injusto que me hagan pasar por dos situaciones dolorosas, ilógico. No entiendo por qué no me hacen una cesárea para sacar al bebé y ligarme las trompas en el mismo momento. Buenas tardes, el año pasado nació mi primer bebé y no dejaron entrar al papá a presenciar el parto, o supuestamente por protocolo, me hizo mucha falta en ese momento que él estuviese conmigo. Totalmente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gisela Tejada y a mí no me respetaron el parto. Yo iba a cesárea que me programaron y no me lo quisieron hacer por falta de anestesista y me mandaron a otro y me hicieron tener por parto normal. Casi me morí. Mi hija pesó 4,50 kilos y la pasé muy mal. Me hicieron tener a la fuerza. Me hicieron tenerla a la fuerza. Por si el parto de toda mujer tiene que ser y respetado tanto el parto como el ser... A ver, vamos de vuelta. Pero si el parto de toda mujer tiene que ser respetado y respetado tanto el parto como el ser que van a ser, yo pienso que la mujer tiene todo el derecho de elegir cómo tener a su bebé. Totalmente eso no se discuta. Hola, hace 30 años me hicieron cesárea con anestesia total y ya habíamos quedado en anestesia peridural. Con 25 años me dejaron una cicatriz desde el ombligo hasta abajo. Me desfiguraron la panza. Fue un trauma para mí. Uno se siente una cosa en ese momento. Además, cuando nació mi bebé, yo adormecida no podía dar de mamar y me trataron muy mal porque mi bebé lloraba. Wow, las distintas experiencias, Laura. Y por ahí nos quedamos con una que se repitió y tiene que ver con mujeres que tenían programado una cesárea y les terminan haciendo tener un parto vaginal. También se les debiera respetar si deciden el proceso quirúrgico, ¿no? Y mira, eso es un tema bastante complejo porque tiene que ver también con la salud, ¿no? Porque, como hablamos recién, la cesárea es una cirugía importante y tiene que estar dadas las condiciones para poner en riesgo, digamos, a la persona embarazada frente a una cesárea. A ver, había un comentario que hablaba de que quería una ligadura. Sí, 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 sí. Sí, ese está bueno. Para hacer una ligadura, que es la tripsia tubaria, que es la anticoncepción definitiva, ¿no? Como para no tener más hijos, no hace falta hacer una cesárea. Lo que se hace luego de un parto vaginal es una cirugía mucho más simple donde puede hacerse la ligadura, pero no es necesaria una cesárea para hacer la ligadura. Lo que necesita ella es que le informen bien, una consejería, en donde le expliquen cómo va a ser esa ligadura, cuáles son los pros y los contras, ¿no? ¿Eso puede ser en el mismo momento del parto o otro día tiene que ser? Básalo al otro día o a las 48 horas. ¿Todos los hospitales tienen consejería? Pero no es necesaria una cesárea. ¿Cómo? No es necesaria la cesárea, está bien. No, te preguntaba si todos los hospitales tienen consejería. Sí, la gran mayoría ahora está trabajando mucho, sobre todo las licenciadas, las licenciadas estamos trabajando mucho en lo que es la consejería en salud sexual y reproductiva. Debería ser a libre demanda, o sea, demanda espontánea. Son consultorios que se considera una urgencia cuando una persona tiene una consulta para anticoncepción o para algún tipo de método anticonceptivo. Entonces, sí, deberían todos los hospitales. Yo creo que sí. Es más, la mayoría tienen consultorios de salud sexual y reproductiva, así que sí. Antes de ir a los mensajes, estábamos hablando de lo que tiene que ver con la ley y decíamos que por ahí está medio floja en lo que tiene que ver con las sanciones para infractores y nada, la reparación para la mujer. ¿Crees que se deben realizar cambios legislativos al respecto? Yo creo que sí, que eso es importante, pero también tiene que ir de la mano esta transformación con nuestra formación, con la formación de los médicos, las médicas, las licenciadas en obstetricia, los enfermeros. O sea, tiene que ser una transformación más allá del castigo, porque de esa manera sí se pueden cambiar algunas cosas. ¿Cuáles son las represalias que se toman? Bueno, sí, nos dan capacitación, nos dan formación en lo que tiene que ver con parto respetado y buenas prácticas, pero al fin y al cabo esta es una violencia de manera estructural, o sea, es difícil de cambiarla solamente por un castigo, ¿no? Esto va más allá de una persona, es la forma en la que estamos trabajando dentro y fuera de las instituciones y cómo nos estamos formando para acompañar esos partos. Sí es importante la reparación para las mujeres, por supuesto, por supuesto porque es una violencia que va más allá de lo obstétrico, también es una violencia de carácter sexual, psicológica, tiene muchas secuelas para muchas mujeres. Había una chica ahí que hablaba de secuelas físicas, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí es importante la reparación para la mujer y el reconocimiento de que sí, que hubo obviones obstétricas o mala praxis, que ahí estamos hablando de otra cosa. Sí. Pero no solo eso va a cambiar el problema. Qué importante la relación con el obstetra también, porque se escucha también y se ve que uno tiene una relación con el obstetra desde el momento que te quedas embarazada hasta el momento que vas a tener a tu bebé, es la mayor confianza que tenés porque le preguntás absolutamente todo, es el que te va siguiendo el embarazo día a día. O sea, y qué feo cuando de repente tu obstetra no puede estar a la hora de que tu bebé va a nacer. Eso también es bastante feo para las mujeres a la hora de ser mamás. Sí, porque uno pone toda la confianza, ¿no? Y sí, y alguien que no conoces y que ese día que vas a parir, de repente esa persona va a traer tu bebé al mundo, eso también es bastante feo. Sí, porque durante el parto también, o sea, no estamos hablando de un proceso solamente físico, estamos hablando de un proceso puramente emocional. Entonces, si estamos con personas que nos generan confianza, con las cuales nos sentimos cómodas, nos sentimos a gusto, ¿no? Ahí tenemos un montón ganado. El tema es este, la OMS que en algún momento, en el 2018, recomendó ciertas prácticas, lo que sí dice que es importante que sea la misma persona que haga un seguimiento, un acompañamiento durante todo el proceso. Porque, ¿qué nos pasa? Nos acompañan durante la gestación, en el parto quizás hay otra persona, en el puerperio no hay nadie, porque no hay consultorio de puerperio en ningún lado, nos olvidamos de esa parte que es súper importante. Entonces, la mujer está como en este fragmento de la transición. Y sí es importante que sea una continuidad de cuidados, que sea la misma persona que nos acompañe durante todo el proceso. O en el caso de que pueda llegar a pasar algo que la usted tradiga, en el caso de que yo no pueda estar por distintos motivos, esta es la persona que te va a acompañar, pero ya avisárselo a la mujer. Totalmente, sí, sí. Yo creo que hay formas, ¿no? Yo también, como partera, me pasa. O sea, somos seres humanos, hay veces que o tenemos un imprevisto, no podemos estar, o lo que sea, pero sí siempre con la sinceridad, ¿no? De, bueno, en tal fecha yo no voy a estar, pero está tal persona, yo te la recomiendo. O, bueno, hablar claramente sobre las diferentes opciones. Claro. Bueno, Laura, me quedo con algo muy importante que no solo señalás vos, sino que señalan las distintas organizaciones que promueven el parto y el nacimiento respetado y que tiene que ver con que ya en la formación los profesionales tienen que ser educados respecto de esto. Ojalá en las carreras se piense y se evolucione en ese sentido. Muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio y quiero invitarles a que vayan el domingo a una actividad que estamos organizando con agrupaciones de familias. Se llama Mi Parto, Mi Decisión y hemos organizado, bueno, un evento en la nave universitaria, nave Uncuyo, en la Sala Azul. Es la proyección de un documental y la presentación de un libro que tiene que ver con violencia obstétrica y partos respetados. ¿A qué hora? Así que les esperamos a las 15.30. El domingo 15.30. El domingo. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, Laura. Gracias a la invitación hecha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.